Le peigan a la música, se viene la emoción Cuando suena esa música, los toros saben que viene el peligro Enciendan las cámaras, este toro viene a hacer lo suyo y se va Llama Colibrí, ahí está El ejemplar, empieza a buscar Ahí va a buscar los de caballo, se empiezan a mover Se empiezan a mover Llama Colibrí de los toros nuevos Ahí siguiendo la capa Kevin, Kevin, rayo Se andaba quedando el 4-5 Ahí están los muchachos de los adictos Hay la primera arrancada de este toro Ahí le buscan, mira nomás Tiene el quite, ahí se lo queda cortito por su lado natural Vamos a ver, es de que este ejemplar viene a hacer lo suyo y se va Vamos a ver Colibrí de los dan potrero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bonito le entró a Kevin Jiménez! El chamaco que está causando sensación en el ruedo Hola, hola, hola Kevin Ahí le extiende la capa Listo, chislele, chislele público Chislele a todos Ahí están listos Vaya pulgana, miren nomás Que lo agarra bonito Frisco Le saca la capa a tiempo Le prenden la huida Y hace Kevin, Kevin, y no ¡Qué bonito le remanó, y no! ¡Qué bonito le remanó, y no! Kevin, Kevin, Kevin ¡Ay, viejo! ¡Y no, y no! ¡Qué bonito le puso la capa! El hombre de la yegua coqueta Ahí los andan metiendo en complicaciones Búsquenle, búsquenle, le cuerda el tronco ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mírenlo! ¡Qué bonito le intentó ese hombre! ¡Ella va! El hombre del caballo de tres carguelas Carpio Sánchez Si la vuelves a entender, Carpio, y la pegas Van a llevar sombreros ¡Ahí le va Carpio, eh! ¡Chéquenle! ¡Ay, viejo! ¡Ay, papá, ese sí lo pasó! Le arremató bonito Con el cuerpo delantero Vamos a ver, mira, allá está Si lo sigue, si lo sigue Si lo sigue, Carpio ¡Ella! Allá está Kevin ¡Qué cabezal de lujo! Le regalo el aplauso a Kevin Jiménez ¡Chamaco vino por todo y vino a triunfar, eh! ¡Vino por todo y vino a triunfar! ¡Qué cabezal, qué peón! Vamos a ver a los muchachos Quiero cumplirlos y brindos, muchachos Que se llenen el piso de sombreros Allá está este chamaco Kevin Jiménez ¡Violente! El hijo del viejo cruz Ahí, está brasileado, hijo Está brasileado Tenga cuidado Quiero, ya lo sigue, lo saca Y miren nomás ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Háblenle al toro! ¡Háblenle al toro! ¡Háblenle al toro! ¡Perdadito, chamaco! Está brasileado Ya entra en la pata Ya entra en la pata ¡Perdadito, ahí está, saliendo! ¡Ahora sí! ¡Hora, hora! ¡Qué nuevo, muchachos! Con ese pial bonito El ejemplar les presta Vamos a ver Allá está Frisco Tratando de meter un pial Moviendo el caballo Por el lado derecho Ahí viene el hombre Y fresca y hielas Frisco Mentiendo Ese cuadrilerito Que le queda abajo ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Valero había metido un pial Pero no le bajó las vueltas Al santo manero Cortito Llama El ejemplar Cuidado, muchachos Ahí Kevin lo sostiene al centro Haciéndole rueda Esperando a que peguen el pial Ahí va mi compa Valero Ya está agotándose el ejemplar Se le está acabando la energía Hay un cuadrilero bonito Y en el segundo Tiene el segundo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Guajador! Que bajen, que bajen, que bajen el pial Ahí está para ustedes Les regalen el aplauso a los muchachos ¡Víctor! Ahí está para ustedes, muchachos Con la paga que me van a dar De esta locución Verdad de Dios Que ni al doctor Me voy a alcanzar a pagar Con esta pinche gripa que me van a dar Pero bueno, muchachos Dicen que el que por su gusto Es voy hasta las coyuntas Esta es mi pasión Y mi modo, muchachos A unos pues entonces Ya pa' qué me quejo ¿Verdad, muchachos? El mero chero Y el más grande El asador de todo guerrero El chero Dios El chero Dios El chero de Kitzla guerrero Tiende con su cuadrilla La donde vende El miedo Para ir a comprar Un poco De las cuadrillas más respetadas No solamente del Estado Sino de todo México Llega el dolor